A pesar de la pandemia, la migración irregular no se ha detenido, indican expertos en el tema. En contraparte, las deportaciones también se han mantenido. Solo el año pasado se registraron casi 11.000. La pandemia no ha detenido la migración irregular en El Salvador. Especialistas aseguran que familias completas se ven obligadas a salir del país por la violencia o inseguridad y por mejores condiciones económicas, entre otros factores. Más del 50-60% de las personas afirma que se va por cuestiones de índole económica, que son los salarios precarios, el desempleo, el subempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes principalmente. En los municipios del área metropolitana con mayores índices de violencia, hay más intención de migrar por parte de personas en edad productiva. Como el grupo de jóvenes menores de 30 años, es el principal grupo que ha pensado en irse a vivir a otro país. En el caso de El Salvador, los que viven en otros países impulsan a sus parientes a que viajen de manera irregular, conscientes de los riesgos que podrían enfrentar en el camino. Una gran mayoría afirma que gracias a los aportes monetarios que les envían sus parientes del exterior, ¿verdad? El año pasado, en plena pandemia, 10.840 personas fueron deportadas, 7.814 provenían de Estados Unidos, 2.845 de México y 181 de otras naciones. Cinco departamentos concentran la mayor cantidad de los retornados. En este caso, San Salvador, porque obviamente es donde se concentra la mayor cantidad de población del país. Por ahí, San Miguel en segundo lugar, La Libertad en tercero, Santa Ana en cuarto y Zulután en quinto. Ese es el top 5 de departamentos. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque estas 10.840 personas necesitan asistencia a sus redes. Se calcula que a mitad de 2020 había 281 millones de migrantes internacionales, es decir, personas nacidas en el extranjero o con nacionalidad extranjera. A mitad de 2019, las mujeres representaban el 48% de la población de migrantes internacionales, un 12% lo componen menores de 18 años, y se estima que a finales de 2019 había 26 millones de refugiados y 4.2 millones de solicitantes de asilo en todo el mundo. Se prevé que el cambio climático sea un factor más para la migración. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.